Niños mixtecos, zapotecos, turistas asiáticos y migrantes se reunieron para festejar el Día del Niño en la Plaza Santa Cecilia en Tijuana. La plaza, adornada con los colores patrios, le dio la bienvenida a los niños con regalos, música y diversión. Entre payasos y globos, los niños bailaron para obtener sus premios, mientras que sus padres les gritaban palabras de aliento en el evento familiar, junto al emblemático reloj monumental de la Avenida Revolución. Los turistas asiáticos que arribaron a la Plaza Santa Cecilia tomaron fotografías y videos del colorido festejo y la alegría que les brindó a los niños las actividades que se realizaron para conmemorar el Día del Niño en Tijuana. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.